Añade el producto a la cesta y haz clic en el botón Comprar. Accederás a tu carrito de la compra con el producto y la farmacia que lo envía. Haz clic en el nombre de la farmacia que envía el producto y llegarás a la página de la farmacia. Desde ahí, selecciona otros productos que quieras comprar y añádelos a tu cesta. De esta forma, no se modificarán los precios porque estarás realizando toda tu compra en la misma farmacia. Puedes añadir más unidades de un mismo producto directamente en tu cesta. Cuando tu cesta alcance los 49 euros, Promofarma.com te regalará los gastos de envío del pedido de esa farmacia.